La verdad que a uno le da pena, porque lo que sí es cierto es que 170 familias espontáneamente a tomar un predio no van, o sea que alguna organización política en ese aspecto había, lo que no teníamos identificado hasta el día de hoy quiénes eran y hoy están expuestos gente de esta agrupación que vos decís, a sus familiares, y la verdad que nos da pena, nos da pena que se tomen estas características, seguramente que detrás de esto habrá gente que necesite, por eso el gobierno ha definido una política de estado de vivienda que tiene que ver con el programa ProCasa, donde todos los argentinos a partir del derecho a la vivienda se pueden anotar en el ANSES y a partir de un ordenamiento de derechos en función de la edad, en función de la familia, en función de los hijos, van a tener su vivienda, así que la verdad no queda excluido absolutamente nadie, una argentina que sigue incluyendo tiene la vivienda con una política de estado, así que la verdad que tampoco se entiende cuál es el reclamo a partir de este momento. ¿Usted involucra a la Juan Domingo entonces en la toma de Villa Domínico? No, yo no la involucro, está a la vista, está en el lugar, justamente hoy están en la puerta del municipio. ¿Quiénes aparecen en las fotos? Y está el hermano del ex intendente, el hijo del ex intendente, el concejal más referente de su espacio, así que la verdad que nos dio una pena terrible, porque nosotros veíamos, y creo que todos los argentinos entienden, que 170 familias en el mismo momento espontáneamente ir a tomar una vivienda, creo que no es lógico para nadie, había alguna agrupación política que no teníamos identificada, hasta el día de hoy que no hay ninguna interpretación, sino que solo ver lo que está pasando en la puerta del municipio, ver cuáles son las personas, están expuestas, tampoco están escondidas, no es mucho menos, así que la verdad que nos da mucha tristeza que así sea.